Bienvenidos a este vídeo sobre qué es y para qué sirve Construct. Yo soy Luis Díaz, llevo varios años trabajando como diseñador en juegos independientes y bueno pues quería hablar de esta herramienta que es un motor, así es como llamamos al software de creación de videojuegos, especializado en juegos 2D para webs. No quiere decir que no podamos exportar nuestro juego a ordenadores o incluso a otras plataformas, simplemente que Construct es donde mejor se maneja, luego simplemente lo metemos en una cajita y lo exportamos a otros sitios. Hoy en día la verdad es que el preparar cosas para webs, sobre todo si está empezando, es una gran ventaja porque hace muy fácil subir el juego a cualquier sitio, compartirlo y que nuestros amigos o quien sea pueda jugar lo que hayamos hecho sin tener que descargar o instalar nada. Además quizás la característica más importante de Construct es que está orientado a gente que no programa. Al final hay un montón de herramientas para gente que tiene un trasfondo técnico, pero hay un montón de disciplinas ya sea de audio, de diseño, de arte y demás que quieren hacer un juego, quieren crear algo que se mueva en pantalla y darle forma a su creación, pero no quieren lidiar con todo el problema que es aprender a programar, que es algo bastante complejo. Entonces Construct utiliza una cosa que se llama programación visual, que es sin programar realmente, utilizando botones en pantalla y todo explicado de una forma muy accesible, nos permite dar forma a nuestros juegos. Para que os hagáis una idea yo cuando empecé a hacer juegos, empecé con Construct y no tenía ninguna base de programación ni de arte ni nada y bueno pues poco a poco fui haciendo juegos pequeñitos, que cada vez juego más grandes y bueno eso también es algo importante, es una herramienta que os va a permitir crecer porque no es sólo algo que vais a dar vuestros primeros pasos y en un par de meses os va a quedar pequeño. Construct tiene un montón de posibilidades, además hay un montón de formas de extenderlo y se utiliza en muchos ámbitos, desde gente que hace juegos como hobby, hay juegos comerciales y de éxito que se han hecho utilizando Construct y luego, aunque este es un estudio más grande, pues Construct siempre se puede utilizar para prototipar cosas por vuestra cuenta, en vez de dárselo a alguien que esté una semana programándolo a ver si funciona, pues un diseñador puede utilizar Construct para prototipar cosas pequeñas y ver si funcionan él por su cuenta y sólo en un par de horas. Y hasta aquí este vídeo sobre Construct, espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más sobre Construct, pulsa en el botón y accede ahora al curso de OpenWebinars.